La patrona de los marineros, la Virgen del Carmen, se reencontró de nuevo el pasado 16 de julio con sus fieles y devotos a la orilla del mar. En su día grande la Estrella del Mar recorrió las calles del núcleo caleño para embarcarse y recorrer la costa al son de la salve marinera y a hombro de los hombres del pueblo, miembros del grupo parroquial. A las 20 horas el párroco Juan Baena ofició una misa en la iglesia de Santa Teresa y tras ella comenzó la salida procesional, emotiva y festiva de la Virgen del Carmen sobre un trono de madera adornado con cuatro grandes centros de flores blancas, llevada a hombros por 16 portadores. Gracias. La de adornado Privgeniciano Gracias. que las obras de la mano con tu sangre caminario salgo siempre a navegar, con tu sangre caminario salgo siempre a navegar. Yo te traigo la ligera y en esa red de tu vida yo te traigo la ligera y en esa red de tu vida que el ánimo de la vida me pongo a ayudar con mi hermano. También estuvo acompañada de la pequeña imagen de la Virgen del Carmen que se encuentra sumergida bajo el mar y que cada año resurge para participar en la procesión gracias a la ayuda del grupo VIP de buceo. La Virgen estuvo acompañada en su salida por la Banda Municipal de Música y los bailes de la Asociación Folclórica Sur de Andalucía. Asociación Folclórica Sur de Andalucía Los bailes de la Alucía Aquí se han ayudado a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Gracias! ¡Viva! Dice una voz maridные, ¿quién me presta una patera? para poder rescatar a los marineros que en Zahena no pudieron vivir en Zahá. 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 Música 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 Vamos a pegar nomás a la orilla, vamonos a la orilla Vamos a la orilla Vamos a la derecha, vamos a la izquierda Venga, vamos, a meter la pierna en la derecha Música 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 Isquierda Música 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 Viva la bien a Derquerbe Viva 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 la bien a Derquerbe Viva Ya se la dijo la reina Vamos ¡Viva! ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! A su llegada a la orilla, acompañada de vecinos y de muchos visitantes que se encontraban en la cala durante las vacaciones, la patrona del mar se embarcó como es tradicional en una pequeña barquita, acompañada del párroco Juan Baena, de los miembros del grupo parroquial y de la alcaldesa Ana Mata. Numerosas embarcaciones acompañaron a la Virgen en su recorrido por la costa. La mar respetó y acogió con tranquilidad el paseo de su Virgen. Vigen del Carmen patrona, de los hombres de la mar. Vigen del Carmen patrona, de los hombres de la mar. Vigen del Carmen patrona, de los hombres de la mar. Vigen del Carmen patrona, de los hombres de la mar. Con tu santo escamorario, salgo siempre a navegar. Con tu santo escamorario, salgo siempre a navegar. , salgo siempre a navegar. que por la vida lo llevas. Y en el carnet tu nombre escrito en mi barca está. Escrito en mi barca está. Y en el carnet tu nombre escrito en mi barca está. Y en el carnet tu nombre escrito en mi barca está. Escrito en mi barca está. Y una bruja iluminaria pone mi mal en tu alza. Y una bruja iluminaria pone mi mal en tu alza. Y a esta tarde marinera y en el carnet del chino y a esta tarde marinera y monta nuestra barquita que por la vida lo llevas. Y en el carnet tu manto se llama la bruja iluminaria y en el carnet tu nado. Y en el carnet tu manto se hace que abastas. Y en el carnet tu manto ¡Suscríbete al canal! Dios es verde, marilera, limón de nuestra barquita, que por la vida nos lleva Tras este momento esperado en el mar, la Virgen del Carmen volvió a tomar tierra y fue recibida por los cánticos y salves del coro Unión del Cante ¡Suscríbete al canal! Y de tu Carmen divina, que desde que faltan ellos Dentro de mi corazón llevo clavadas esas finas Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen, señora, quiero cantar en memoria Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen, señora, quiero cantar en memoria Hoy yo le quiero cantar Por la devoción de todo un pueblo, este pueblo que te reza y te pide, que te adora y te quiere Y que te lleva por las calles con el amor de su gente Y que te canta en el corazón Virgen del Carmen, señora Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen, señora, quiero cantar en memoria Hoy yo le quiero cantar ¡Viva! ¡Viva la vida del campo! ¡Viva! ¡Viva la vida del campo! ¡Viva! 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 Ya a su vuelta a la parroquia, la Virgen del Carmen contó de nuevo con el acompañamiento de la banda de música, así como con la mirada de fieles y devotos que estuvieron junto a ella en todo momento. ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenida! 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 ¡Ata! ¡Ata! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 Bajo un manto de vítores y aplausos, la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y estrella del mar, se encerró en su parroquia caleña, donde descansa ya y siempre recibe bajo su manto la visita de todos los fieles. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 La Virgen del Carmen aquí en la cala de mi hija es algo muy especial. Algo especial por todas las personas que vienen de fuera también a visitarla, pero también la devoción que existe dentro del pueblo de la cala con respecto a la Virgen del Carmen. Lo hemos visto no solamente en la misa, sino también por las calles y, cómo no, en nuestras playas, cómo ese litoral estaba repleto de personas esperando a ver a la Virgen del Carmen paseando por la barca. He tenido la oportunidad de montarme con ella y también con el párroco y el hermano mayor de la cofradía, al cual creo que ha sido una experiencia muy bonita que sin duda alguna repetiremos todos los años. Y creo que he tenido la oportunidad de pedirle también a la Virgen del Carmen por todos y cada uno de nosotros. La cala está especialmente llena estos días de verano, pero sin duda alguna el día de la Virgen del Carmen hace que muchas personas de otras localidades se trasladen aquí a disfrutar, no solamente de nuestras playas, sino que ya permanecen en el día disfrutando también de la restauración de nuestros bares y también, cómo no, de esa procesión de la Virgen que hace y ayuda siempre a que el turismo, pues estos días se note de forma especial. Este día de la Virgen del Carmen creo que es una fiesta que por sí sola ya tiene mucha participación y mucho cariño de parte de la gente, así que es uno de esos días en los que hay que poner muy poco para que la cosa tenga éxito. Así que agradecido por el trabajo del grupo parroquial Virgen del Carmen, también por todas las personas que han participado a lo largo de la tarde, con los cantos en la misa, con los bailes fuera, llevando el trono, el grupo de buceo también que nos acompaña con la imagen pequeña de la Virgen. Yo creo que es la suma de muchos granitos de arena los que hacen que una fiesta como esta tenga esta acogida. Y muy buen ambiente. La verdad que en estos días también hay muchos veraneantes por aquí, y entonces pues una fiesta como esta llama mucho la atención de la gente que nos visita. Que esta devoción, digamos, de la Virgen del Carmen, pues sea algo que no solo destaque una vez al año en este día, sino que vayamos poco a poco profundizando en esa figura de María como modelo y madre para los cristianos. Estamos muy contentos de poder celebrar un año más el Día del Carmen aquí en la Cala de Mijas, rodeado de tantos caleños, caleñas, turistas, vecinos que han querido un año más, ¿no?, por ir aquí a la Cala de Mijas. Creo que cada año somos más los que vienen a disfrutar de esta celebración aquí en la Cala de Mijas, que hace, bueno, pues muchos recordarán que hace no tanto tiempo era una celebración mucho más discreta y que se ha convertido gracias al trabajo de tantísimas personas que de manera anónima, desde la Parroquia de Santa Teresa, el Grupo Parroquial, desde el Grupo de Buceo VIP, desde todas esas personas voluntarias, bueno, que hacen posible que podamos celebrar este día tan especial, tan marinero, tan nuestro, como es celebrar el Día del Carmen aquí en la Cala de Mijas. Así que desde aquí, desde el Grupo Socialista, no puedo más que felicitarle y darle las gracias por mantener viva nuestras tradiciones y además hacerlas cada año más grandes. La verdad que ha sido muy emotivo, los últimos años se están haciendo muy buen trabajo y habéis visto el ambiente que hay en la Cala. Desde aquí me gustaría dar la enhorabuena a mis compañeros portadores, a José María Mariscal, a Juan, el párroco, que hacen un trabajo excepcional y habéis visto a la gente emocionada, es muy bonito. Me ha encantado porque eso de ver a la Virgen cuando la sumerge en el agua, me ha emocionado, porque me gusta mucho el mar, la mar, y encima ver a la Virgen en estas condiciones me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho, me gustan mucho las protecciones y pues hemos dicho, venga, pues vamos a venir. Me gusta mucho cuando la meten en el agua, ha hecho todo súper bonito.